El verbo se hace carne. El verbo se hace carne. No te vas a comer eso. Señoras y señores, por Navidad. No te comas eso. Por Navidad. No, 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 esto se lo voy a dejar aquí a Elvis, para cuando él llegue. Que estaría al lado de Shiva, de la Shiva destruida. Y yo me voy a comer un sándwich con la carne simbólica, o sea, una hamburguesa con la carne simbólica de Elvis. ¿Cuándo la has comprado? Ayer. No. No, 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 no. Que lo teníamos también en el tupper. Señoras y señores. No, 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 no. Por favor. No, no te comas eso. No, no te comas eso. ¿Pero dónde lo has guardado durante un día y medio? En el tupper con el huevo pocho, coño. No, no, no. Pero que solo el olor, lo que estaba mal. No, 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 no. Señoras y señores. No, no, por la industria. El acto simbólico. Por Navidad. Por Navidad me parece además más simbólico. Es por la industria un poco también. Es por la industria. Adelante todo. Es por la industria totalmente. Por la industria del espectáculo. Pero te la vas a comer entera. All right. Señoras y señores. Por la Navidad. Porque el verbo se vuelva a ser carne. Porque cuando me llaman el bicanario... Soy el el bicanario. ¡Feliz Navidad a todos! No, 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 no. No, entera no. No, 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 no. No, 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 no. Bravo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué dice? ¡Feliz Navidad! ¿Por qué? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero trágate eso, hombre, por favor. ¡Feliz Navidad! Un aplauso para Ignatiu Farray, el Elvis Canario, con vosotros.